aquí está el aguacate que el guacamole que me habían pedido hace mucho tiempo meses el guacamole americano que lleva crema y poquita leche y aguacate y este es el mexicano ahí les voy a enseñar en el vídeo cómo hacer esto tan fácil está riquísimo señores los dos están riquísimos está muy bueno también tiene muy buen sabor este nomás llevó crema poquita leche y un aguacate y sal al gusto para que ustedes lo hagan esto va en tacos roll tacos a tacos de adobada los tacos que ustedes quieran y este es el mentado mexicano guacamole que sirven en restaurantes mexicanos que lo venden muy caro ustedes lo pueden hacer en su casa para cuando lleguen visita o quien sea lo hagan se los recomiendo está muy sabroso sencillito ahí lo van a ver en el vídeo y ahí les voy a poner la receta cómo lo pueden hacer mmm picocito muy poquito picocito miren nomás este es como para botanear este otro los taquitos está mejor en taquitos le pueden echar un chiquito si quieren ustedes un serranito para que sepa un poquito mejor regularmente no lleva pero aquí se los ponemos para que lo miren y los vamos a que le echen ganas a que lo hagan para que les quede bien saludos a todos y bendiciones y estoy planeando un vídeo en vivo para mandar saludos a todos porque son muchos los que tengo que mandarles y saludos y bendiciones y gracias por el apoyo clic buenas tardes amigos amigas aquí estamos otra vez saberiano guerrero aquí con ustedes miren ahora les voy a hacer algo sencillito ahora no tuve tiempo de cocinar me la pase ocupadito lleve a mi hija a un chequeo físico y dije pues que les pongo que les pongo les voy a poner hace poco me habían pedido un guacamole y un guacamole a que usan mucho para también para tacos de adobada que hubo unos burritos en los tacos shop mexicanos lo usan que se llama el guacamole americano les vamos a hacer el mexicano y el americano ok en el americano vamos a usar crema y quizá poquita leche y en el mexicano vamos a usar jitomate cebolla jalapeño a serranos y cilantro esto es lo que vamos a usar señores miren aquí ya tengo el jitomate para 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 ganar tiempo o sea para no pasarlo más rápido vamos a usar dos aguacates regulares miren ya los tengo aquí listos media cebolla medio jitomate medio jugo de limón poquito cilantro aquí tengo ya el cilantro picado este es para el estilo mexicano estilo severiano y le vamos a echar sal nomás puro sabor de sal es un ceviche que un ceviche que me está pasando es un guacamole que lo usan mucho como para botanear con chips a la hora que entras a un restaurante lo sirven y queda bien sabroso especialmente con ese serranito que le echan aquí ya tengo los serranos picaditos miren si los miran ahí está el serranito y aquí lo vamos a hacer entonces para el americano vamos a usar un aguacate y crema regular miren quizá le vamos a echar poquita más leche para que quede un poquito aguadito y aquí vamos a empezar aquí vamos a empezar señores miren nomás que chula les va a gustar este aguacate para cuando tengan visita o algo lo hagan rápido y órale para que estén botaneando el guacamole mexicano estilo severiano miren ya los tenía cortaditos aquí y los hice en rajita les voy a hacer lo que hice con el cuchillo lo corte así este está bueno está durito le tiré este así y luego lo hice en rajitas así miren para que quede dentro saquemos de la cucharita así miren si ven así lo hacemos y ya lo echamos aquí miren esto es rápido miren si ven vieron ahí está miren ahí está son dos aguacatitos lo que vamos a usar señores no les había dicho tengo mi heladita helada helada a un lado nada más una como ya les dije aquí vamos a usar la cebolla media cebolla medio jitomate poquito cilantro aquí ya lo tenía yo picadito ahí está le vamos a echar poquito miren poquita cebolla quizás no la cupe toda todo depende como se mire poquitos cilantro poquitos serranos ahí está vamos a echarle la sal sal al gusto luego su sal de mar de vez en cuando cuando la tengo miren ahí está lo que vamos a hacer ahora la vamos a batir así apachurradito yo creo que ya saben mucho muchos ya saben como hacer verdad pero hay gente que no sabe o sea que les gustaría mis amigos los americanos que a veces me ponen que haga los videos en inglés pero no sé mucho inglés por eso pero viendo mis videos van a ver cómo hacerlo y van a aprender a hacer la receta y uno más vamos a echarle su limoncito para que le de sabor así miren limoncito si le falta más le vamos a echar más pero así está quedando miren bien sabroso yo creo que escoque más más que el tomate ni la cebolla pero cuando tienes visita le puedes echar más para que arregla pero cuando estás solito en tu casa pues excepto más aguacate miren miren vamos a probarlo cómo está quedando de sal le falta un poquito de sal está bien rico y ya vieron que es fácil muy facilito ya nomás con eso le voy a echar un poquito de sal de sal de cebolla un poquito un poquito más para que para que arregla casi lo eché todo está bien rico señores riquísimo pequeador es nomás me preparé el mismo casquete para ponerlo ahí para que los nárcelos cómo va a quedar aquí lo vamos a poner miren 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 quedaría rico y rápido y sencillo ustedes vieron no que tanto duré no duré mucho y van ustedes a un restaurante cuánto pagaban por un aguacate así 10, 15 20 dólares por una botana cuando ustedes se lo pueden preparar miren 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 vamos a hacer esto de adorno miren vamos a hacer esto de otro alguien me está llamando el cilantro miren puro adorno miren ahí está este es el guacamole ahorita se los voy a enseñar el otro el americano que voy a hacer entonces ahorita ahora les voy a enseñar el aguacate americano señores está muy fácil aguacate americano lo comen mucho los americanos nosotros cuando vamos a un restaurante mexicano pues pidemos un burrito con carne sada y guacamole mexicano pero la gente americana le gusta le gusta la guacamole americano que lleva crema crema y poquita leche ahorita vamos a ver como va a quedar compre este de crema tres cucharaditas ahí está vamos a echar cuatro cucharaditas es la crema regular sour cream dice 100% natural vamos a echar el aguacate se me cayó está limpio todo aquí no se preocupen vamos a echar esto ahí este es el guacamole americano ya me lo habían pedido desde hace mucho tiempo que para los taquitos de adobada está muy bueno vamos a ver como va a quedar vamos a echarle un chorrito de leche nomás para que quede un poquito espeso espeso un poquito delgadito así como aguadito vamos a ver aquí entonces vamos a ver si le falta vamos a ver si le falta un poquito más de leche quizá le pongamos un poco de sal vamos a moverle porque como está la crema y luego es el el aguacate como está el romano también vamos a parar y luego otra vez que pare ahí está ahí está otro poquito más lo hacen con cuidado con mucho cuidado ok no lo van a hacer pero ojalá que chulada el aguacate está quedando es nomás como dice el dicho tarde pero seguro vale más vale más vale más tarde pero seguro señores miren a ver si cabe aquí el guacamole americano vamos a ver este es el guacamole americano con crema vamos a ver que le va a faltar 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 vamos a echar el sal al gusto miren en los restaurantes le echan más crema que aguacate porque el aguacate es muy caro pero en veces pero miren este está regular un buen cocinero así le hace para probar que vamos a hacer con tanta un poquito más de sal sal al gusto hasta que lo prueben ustedes que queden conformes como está quedando ahí está vamos a probarlo que va a haber que va muy rico que va muy rico que va muy rico que va muy rico le quedamos lo resto para que se mire mejor la cosa Ay que se miren mejor Miren nomas que chulo Esto es fácil y sencillo Cosas Les va a gustar hacer este Ustedes y de mi se acuerdan Ahí me avisan Ahí me avisan Lo van a ver Aquí tenemos Los totofos Aquí está miren Vamos a poner uno así Otro así Y otro así Y este aquí a un lado Para probar esto Pero americano señores Así nomas quedaron Miren A ver si los miren Así quedaron De chulos Y nada Lo voy a probar Y el nomas Está muy rico Pero riquísimo MMM Ahora le seguimos con lo demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.